San Francisco Luis andaba ratando a Susana La mujer más bonita del pueblo Ella solo a su Juana adoraba Sin querer fue la causa del duelo Juan llegó para ver a su amada En aquellos precisos momentos Reclamó a Luis Lavir canallada Diez minutos después eran muertos Se agarraron del cuello uno al otro Se abrazaron, cayeron al suelo Y en aquel callejón pedregoso Se clavaron las dagas de acero Juan traía su pistola fajada Su cuchillo de acero y navaja Como ruido traía más que daga Juan no quiso pelear con ventaja De recuerdo hay dos cruces de encino Con una novia bonita que llora San Francisco volvió a ser testigo De un amante con muchas historias ¿Qué es el que se hace a ver? Si te hace a ver De un amante con muchas mangías